por la pandemia todo el mundo está a distancia cuidándose de la pandemia pero ya el alcalde de ustedes no le tienen miedo a la pandemia y vengo aquí como ustedes pueden constatarme diario y ando diario en los barrios también buen día mi hermano gracias igual óyeme pero qué cachaza tiene este señor como de manuel qué cachaza tiene el señor de la rosa yo cogí esa hermana que llegó de eeuu andábamos haciendo un recorrido por la ciudad y me dio que pasamos por el parque cuando yo subí a la gorila la glorieta del parque eso da asco tú sabes por qué no firmé porque uno de los que tienen ellos de la policía municipal no me lo permitió pero en la castillo aquí en la 27 de febrero donde está el ayuntamiento manda un camarógrafo para que tuve la cantidad de hoyos que hay ahí al lado de mi radio había yo no sé qué cantidad de basura afuera oíste y los barrios de la hermana mirabal el barrio lujón a veces vienen en la recuente pero óyeme como ese señor va a decir que aquí la ciudad está totalmente limpia pero un cachazo sí que un eje de la rosa buen día como no buen día hermano vamos a leer un poco de los de los que nos están enviando los mensajes los barrios están llenos de basura dice el maestro chery jose manuel que pasen por los maestros para que vean basura desde el martes 22 nos pasan los camiones por aquí vamos a enviar algunas cámaras mi hermano valentín dice le están hablando mentira al alcalde desde la semana pasada no están recorriendo la basura hay que revisar el contrato del de móvil buenos días mi hermano así es un placer de 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 tu sintonía mi hermano valentín dice este desde eh guisa que si si yo está loco que venga guisa para que vea esta comunidad arropado de basura dice otro eh el barrio hermano mirabal está lleno de basura así es que eh está la gente diciendo y vamos a ver otro caso de ahí de 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 las flores vamos a escuchar lo que dice mi hermano juan alvarado buenos días hermano buenos días jose manuel buenos días san francisco de macorís buenos días en santa hermana mirabal jose manuel el más el más limpio no es el que más limpia valga la redundancia es el que menos sucia nosotros también tenemos que cooperar con 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 el gobierno local los aquí en muchos sectores saca la basura después que el camión se va y te lo digo por por porque lo es parpado aquí en el extra hermana pero en muchos sitios e incluso aquí en la misma bodega de jose varilla en muchísimas bodeguitas hay gente que se toma un café y tiran el vaso a la calle hay gente que coge un boludo y lo abre y tiran la basura a la calle o sea vamos a cooperar porque el pueblo no es el que más el que más limpio no es el que más limpio como dije antes es el que menos sucia así que vamos a cooperar con con el gobierno local vamos a educarlo incluso no va a países desarrollados como yo he vivido en muchos países en los estados unidos de europa y tú compra un chicle y el papelito tú caminando tú lo mete en los bolsillos porque porque está en otra cultura vamos a hacer lo mismo vamos a cooperar y nada jose mario un saludo para todos aquellos que se sientan saludados y un saludo muy especial para una admiradora tuya ella le dice en la piojo ella vive en la calle en el orbe hacia esquinas 5 la piojo saludo para ti un saludo y bendiciones para dios dos veces te quiero hermano igual lo que dice juan es cierto ese caso de comerse una menta nosotros hacemos eso nos comemos una menta y la o en mi vehículo no tiro nada hacia afuera eso se guarda ahí para eso tienen unos espacios los vehículos vamos a ver a mi hermano alberto durán vamos a escuchar a un dirigente comunitario buenos días mi hermano bueno hermano mío un defensor de prm y eso es así pero esto no se trata de prm esto se trata de basura díganle a él que yo he vivido por los países fuera y que allá hay zapacones en cada esquina y aquí no trezo que hagan planes y pongan zapacones para que usted vea que nadie se va a estar echando basura y bolsillo y que den concientificaciones a la ciudadanía de cómo deben de actuar ¿está me entiendes hermano mío? claro que eso ellos no lo hacen es basura por donde quiera que vengan para el campo para que vean para que vean basura también sí así es pero están engañando así que ONG y está hablando de mentira el pueblo y son y es por la culpa de los que lo rodean a él y en forma bueno esa parte de la concientización Álex se comprometió cuando firmaron el contrato de la recogida de la basura que iba a tener una parte de concientización y no se hizo nunca eso buenos días Juan de nuevo disculpa la redundancia a mí nunca me gusta llamar dos veces a un programa pero el señor sabe por ejemplo él lo ha vivido en los Estados Unidos al igual que yo tú nunca has visto un tigre robando su zapacón y siempre aquí yo he visto tigre robándose basura de urbanización barrica de hierro mira la tapa de las cejas la tapa de las cejas se las roban todas en qué país del mundo él puede ver eso él ve eso pasen muy buenos días Dios te bendiga un abrazo José Manuel dos veces te quiero hay que saltar que el alcalde dijo que van a comprar 50 tapas eso hay que hay que felicitarlo así que yo por eso 50 tapas van a colocar y como él dijo ojalá no se las roben lo que yo entiendo es que hablaron de de comprarla de un material que no fuera metal o soldarla si la compran de metal mi hermano Camilo buenos días hermano que mientras estemos elogiando lo que nuestros legisladores hagan estamos mal porque ellos están a hacer lo que tienen que hacer entonces cuando el alcalde salga a recoger una basura o tapa un hoyo entonces lo aplaudimos salen alguna bocina a decir que lo está haciendo bien señores fueron elegidos para esto para que hagan tu trabajo no hay que estar elogiando eso es tu trabajo para eso se les haga así es en cuanto a sitio obviamente que sitio eh anda y transita cuando la ha llevado obviamente no hay que estar dicho no hay que estar cuando hay política cuando hay gestiones ya tiene que estar en el barco que no nacieron maestros como dicen para que haya basura eso no está en el barco así es además de haber mucha basura en el barcillo trabajando con el asfalto porque tienen mucha basura en la tierra en la tierra no hay agua para que no lo contene las calles están dentro y dentro y voy a aprovechar para hacer un llamado al asuntamiento que pase por lo maestro para que ya que nos decimos que no va a faltar que van a bañar todas las calles porque las aguas las calles porque no lo contene porque las actividades están en la basura en muchos son actuales por favor Dios venga ayuda por favor ¿cómo no? gracias eso es importantísimo evitar que se dañe el asfalto sin lugar a dudas vámonos con el director de la policía municipal mi hermano Alberto Durán que ha sido llamado a un proceso que se va a dar muy importante en San Francisco en los próximos días sobre la recuperación de los espacios públicos